Música Para garantizar la seguridad de los caficultores durante la temporada de recolección de café, la Gobernación de Antioquia, el Comité Departamental de Cafeteros, las Administraciones Municipales y el Departamento de Policía de Antioquia dispusieron de un plan especial para evitar los delitos en esta época, denominado Plan Cosecha 2013. Vamos a estar con el ejército en las zonas rurales, visitando las fincas, visitando las diferentes veredas y corregimientos y la policía con todo el plan de control de las vías principales y secundarias. La Policía Nacional utilizará estrategias de presencia y acompañamiento, estimulando a los campesinos cafeteros a denunciar delitos como extorsiones y hurtos. Para nosotros es importante que los caficultores y todas las personas que están de una u otra forma relacionando su actividad productiva con este Plan Cosecha nos ayuden, como todos los años, para denunciar las actividades delictivas. Por su parte, los caficultores se manifestaron muy satisfechos, pues las medidas asegurarán el éxito de la cosecha que se avecina. Es que le da mucha seguridad a uno ver que por toda presa está la policía, el ejército, la Sijín, donde uno confía mucho en ellos y es muy bueno. Con el aumento del pie de fuerza con 700 hombres, la policía garantizará la seguridad en la cosecha 2013.